Porque las emociones y los pensamientos están ligados. Y las emociones y los pensamientos son como desde la semillita de donde parten tus acciones, tus relaciones, tus diálogos. En realidad, tu realidad. Entonces, me parece muy importante la inteligencia emocional porque si no conoces tus emociones, si no conoces lo que te duele, lo que no te duele, si no conoces tu camino emocional, digamos, entonces reaccionas y probablemente no tengas las relaciones que quieres ni digas lo que quieres decir. Creciendo con Gupa Ledesma. Gupa, bienvenida a Creciendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Toma. Al contrario, hoy vamos a hablar de las emociones y de la inteligencia emocional, pero antes de entrar a nuestro tema central, se me hizo curiosa la historia de por qué te pusieron Guadalupe. Me gustaría que nos platiques cómo fue esa historia. Bueno, ahí te va. Me pusieron Guadalupe porque cuando yo estaba en la panza de mi mamá, a los cinco meses, tengo una hermana un año y medio más grande que yo. Y mi mamá, en una confusión, ahí la atropelló. Entonces, sí, o sea, atropellar a tu bebé supongo que debe ser horrible. Y mi papá, hoy lo veo como, o sea, antes me causaba como un poco de conflicto, pero hoy lo veo, pues sí, natural, no sé. Mi papá dijo que si se salvaba Lore, a mí me ponían Guadalupe. Se salvó Lore porque los bebés tienen los huesitos como de plastilina. Entonces, sí, está como de cartílago. Entonces, se hizo la pancita como para adentro y para afuera, porque la atropelló por la panza. Las costillitas se le hicieron así, este, como cluc, cluc, y ya. Sí, entonces, Guadalupe y me dicen gupa. ¿Por qué? ¿Y gupa desde chica? Fíjate que hay teorías porque no sé por qué me dicen gupa, pero a una tía de mi mamá, que se llama Guadalupe, le dicen pupi. De lupe, de pupe, de pupi. Y entonces, a mí toda la vida, bueno, de chiquita me dijeron gupi. Entonces, de gupi como que ya se hizo más formal porque iba creciendo, entonces se hizo gupa, pero gupi, gupita, gupa. Se me hace curioso eso de los apodos, que muchas veces, este, el típico, el nieto más grande o algo así le pone el apodo a los abuelos, ¿no? O luego a los hermanos, el hijo chico. Ajá, sí, y te voy a platicar una anécdota. Yo tengo cinco hijos, este, y uno de mis hijos, que se llama Juan Pablo, cuando nace Marcela Mija, que, pues, es, este, cuatro años más, más, más chica que Juan Pablo, este, pues, de Juan Pablo, pues, está muy difícil, ¿no? Y entonces le empieza a decir popó. Y ahí sí le dije, no, 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 le tenemos que quitar. Ese no me gustó. Oye, este, y este tema de, de, digo, entrando a nuestro tema central, ¿no? Que me, me llama mucho la atención y me gusta mucho porque, pues, a fin de cuentas nos regimos mucho de lo que sentimos, ¿no? De cómo nos comportamos y demás. Y entrando primero en la parte de la inteligencia emocional, ¿cómo, cómo definirías tú la inteligencia emocional? La inteligencia emocional para mí es el espacio que existe entre el estímulo que recibes y la reacción o respuesta que das. Cuando reaccionas, no estás siendo inteligente emocionalmente. Cuando reaccionas es como, te pego y me pegas. O como, me gritas y te grito más fuerte. O como, me dices algo que me duele y entonces te contesto algo para herirte. Eso es una reacción. O sea, la respuesta para mí es elegir qué hacer después del estímulo. O sea, me estás diciendo algo para herirme, me estoy dando cuenta, me estoy sintiendo herida y te digo, oye, eso me duele. O sea, como los, los diez segundos estos que decían antes en la tele, como cuenta hasta diez. O sea, como el, ¿qué quiero hacer con esto? Y lo que quieres hacer con eso. Para mí, la inteligencia emocional está, o sea, vive en la palabra elección. Cuando tú eliges qué hacer con lo que recibes. ¿Por qué crees que es tan importante en nuestra vida la inteligencia emocional? Pues porque la inteligencia emocional, porque las emociones y los pensamientos están ligados. Y las emociones y los pensamientos son como desde la semillita de donde parten tus acciones, tus relaciones, tus diálogos. En realidad, tu realidad. Entonces, me parece muy, muy importante la inteligencia emocional. Porque si no conoces tus emociones, si no conoces lo que te duele, lo que no te duele, si no conoces tu camino emocional, digamos, entonces reaccionas. Y probablemente no tengas las relaciones que quieres, ni digas lo que quieres decir, ni des, este, me salvió una manita en el Zoom, pero bueno. Sí, padricio. O sea, ni tengas las relaciones que quieres, ni los diálogos que quieres. Entonces, no tengas entonces la realidad que quieres. O sea, para mí conocer las emociones es, imagínate que te regalan una cajita de herramientas y es saber para qué sirve cada herramienta. Es que para mí eso son. Pero si no sabes para qué sirve cada herramienta, pues te puedes lastimar con un desatornillador y te puedes dar un golpe horrible con un martillo. Y pues, o sea, es saber usar las herramientas que tienes. Ahora, también dentro de esto, pues desarrollas la habilidad de la inteligencia emocional, ¿no? Porque, a ver, la emoción, pues es difícil de controlar. Evidentemente también es un poco cómo ves las cosas, ¿no? O sea, puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío. Si vives una vida con gratitud y demás, pues tomas las cosas de una forma o de otra, ¿no? Tú puedes agarrar y decir, oye, pues estoy en el tráfico y te empieza a dar coraje porque no vas a llegar a la junta y te empiezas a carburar solito. O puedes tener una reacción distinta, ¿no? De decir, bueno, pues no hay nada que pueda hacer y pues voy a aprovechar este tiempo para escuchar un podcast o para escuchar música o simplemente meditar internamente algunos pensamientos que tienes y demás. Entonces, la actitud o cómo trabajas tu forma de pensar las cosas creo que es importantísimo en ese sentido, ¿no? Sí, sí, claro. No, por supuesto. Pero conocer las emociones es saber que las emociones no se pueden controlar. Realmente la palabra controlar no. Porque las emociones solo son como tu cerebro límbico, que es como el laboratorio de tu cerebro, te manda la emoción para sostener la experiencia. Pero tú no puedes decir, no me la mandes, te la manda, o sea, a fuerza. Es del cerebro al cuerpo. Son respuestas hormonales, tus glándulas, las suprarrenales lanzan adrenalina y tú no puedes hacer nada. El pero es que duran un segundo. Ya después, entonces entra la actitud. O sea, sí me dio coraje ver el tráfico, pero voy a poner música. O sea, lo que sí controlas, en donde sí entras, es en el factor comportamental. O sea, ¿qué quieres hacer con esta emoción que sentiste? Te puedes enganchar a ella e ir mentando madres todo el tráfico o diciendo groserías o lo que, no sé si esto esté mal dicho. O sea, no sé si sea una grosería, perdón. O sea, puedes ir enojado en el tráfico. O puedes decir, justo no he escuchado este capítulo. Tan padre de creciendo, lo voy a poner. O sea, o justo, tengo ganas de bailar. O ni siquiera lo piensas, solamente cambias la energía. Pero, por ejemplo, me encanta el tema porque justamente aquí en el podcast he platicado mucho de un libro que me encantó que se llama Soul for Happy, que no sé si lo has leído, de Mo Gaudet, que lo recomiendo muchísimo. Y este cuate lo que hace, digo, es muy completo el libro, pero él tiene un proyecto para hacer a mil millones de personas felices en el mundo. Y él lo que habla justamente es que todo está en el pensamiento. O sea, tú puedes cambiar tu forma de sentir en base a lo que tú estás pensando. Y él pone un ejemplo y aquí es un poquito la reacción en base a los hechos. Él agarra y dice, a ver, vamos a poner un ejemplo. Mi esposa agarra mi coche último modelo, se estampa y deshace el coche. Y me doy cuenta que después del accidente no le pasó nada a mi esposa, que el sistema de seguridad funcionó perfecto. Y dices, pues, gracias a Dios, ¿no? O sea, mi esposa está bien y demás y el coche te vale gorro, ¿no? Entonces, la reacción es de gratitud en base a que te enteraste que tu esposa está perfectamente bien. Otro ejemplo pone, mi coche está estacionado en la banqueta, llega un camión y se estampa contra el coche y lo deshace. El resultado es el mismo. Mi esposa está perfecta de salud y el coche está deshecho. Pero mi actitud es, me deshicieron el coche, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretas las cosas ante un hecho que el resultado es exactamente el mismo, no? Entonces, es curioso cómo, de la forma de pensar, porque tú lo que mencionas, que es total, o sea, estoy de acuerdo contigo, que la reacción, bueno, no la reacción, la emoción viene en el momento que pasa un hecho que te genera una emoción. O sea, puede ser frustración, tristeza, coraje, lo que sea, ¿no? Alegría, lo que sea. Pero puedes tener emociones posteriores y si tú cambias tu manera de pensar en ese momento con la reacción que tienes, cambia tu emoción también. Claro, pero déjame poner un poco teórica, porque la emoción es esa descarga de químicos. O sea, eso que pasa en medio segundo. Recibo el estímulo y lo que pasa adentro de mi cuerpo. O sea, la emoción solo es del cerebro límbico. Solamente pasa, no voy a decir, o sea, solamente pasa en los químicos que lanza tu cerebro a tu cuerpo con el estímulo que recibes. Ahora, de lo que estás hablando tú, teóricamente, es el sentimiento. Que es cuando la emoción ya pasa por mi cabeza y digo, ah, ok, no le pasó nada a mi esposa, entonces ahora sí me siento afortunado. O agradecido, o me siento, no sé, conmovido porque no le pasó nada y el coche está destruido, lo que sea. Eso es un sentimiento, que es la emoción cuando ya pasa por tu cabeza y ya la puedes describir. Las emociones duran medio segundo, los sentimientos pueden durar toda la vida. O sea, los sentimientos, los sentimientos sí son la suma de la emoción más el pensamiento. Esto es según Antonio Damasio. O sea, pero te lo digo porque en emoción no hay control. Pero si nos están escuchando, no se equivoquen, en el sentimiento sí. El sentimiento sí tiene que ver con tu pensamiento. Y realmente lo que dura son los sentimientos. Las emociones duran medio segundo. Medio segundo según Richard Davidson, 90 segundos por ahí hay también información. Sí, 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 sí. Ahora, ¿cuáles son algunas habilidades clave de la inteligencia emocional? ¿Y cómo crees que pueden ser desarrolladas? Pues alguna de las, o sea, de hecho la inteligencia emocional es una suma de habilidades. O sea, como de 16, como cuatro habilidades con cuatro características, hazte cuenta. Y algunas de estas son, por ejemplo, la regulación emocional. Que yo recibo el estímulo y no exploto. O sea, como que tengo el tiempo de darme los 10 segundos, eso es que te decía de la tele, a ver qué voy a hacer a continuación. Otra de las características de la inteligencia emocional es reconocer en el otro sus emociones. O sea, cuando tú ves a alguien y le dices, te está doliendo lo que te está diciendo. Lo que pasa es que te estás enojando. Con los niños es muy fácil, porque los niños pues explotan, lloran, se enojan. Pero con los adultos de repente no tanto. Porque tienen súper controlado el factor comportamental. O sea, el cómo se comportan con lo que están sintiendo. Entonces, puedes estar sonriendo como muchas veces con tu jefe que te dice que no le gustó tu trabajo, en el que te desvelaste toda la noche. Y dices, no, no importa. Yo se lo vuelvo a repetir, no pasa nada. Y en realidad por adentro estás enojada, triste, quieres llorar, frustrada. Entonces, el chiste es ir reconociendo lo que le está pasando al otro con lo que yo le estoy diciendo. Y también una de las habilidades es reconocer en obras de arte la emoción. No sé si te ha pasado, Fernan, que llegas a un museo y dices, ¿qué es esto? O sea, este cuadro hermoso donde todo el mundo está parado viéndolo es como naranja y rojo. O sea, que no entiendes nada, ¿no? ¿Te ha pasado o no? Sí, sí, sí. O sea, que estás en el museo así como... Bueno, pues, otra de las habilidades de la inteligencia emocional es ver el naranja con rojo y decir, como que veo enojo. O como que el artista lo pintó enojado, haz de cuenta. Obviamente todo tiene que ver con tu percepción y tu interpretación, porque tú no sabes si el artista lo pintó enojado o si lo pintó feliz o si para él esto es el mar de la tristeza, no lo sabes. Pero como tener como la, sí, la habilidad de reconocer en obras de arte o en objetos, por ejemplo, la emoción que está puesta ahí. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo creo que también, o sea, porque todo esto se puede aplicar, digo, en la vida diaria, en la vida cotidiana, cómo actuamos, en la educación de nuestros hijos. Pero con tu yo también es algo que desde hace bastante tiempo comento, ¿no? ¿Cuáles tienes en el trabajo? Por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades técnicas que tiene la gente? Y luego, por otro lado, la inteligencia emocional. Que a mí la realidad de las cosas es que se me hace mucho más importante, digo, depende del puesto, pero la inteligencia emocional, sobre todo la gente que maneja, coordina gente y demás, pues es un factor importantísimo, ¿no? El cómo te comportas ante los sucesos, los resultados, cuando algo no sucede como esperabas y el resultado no se da, cómo incentivas al equipo, qué le dices. Y pues ese es un factor motivador brutal, ¿no? Sí, claro, claro. Y yo también creo que la inteligencia emocional... Fíjate que ahorita que decías el pensamiento del autor de tu libro, que me lo vas a tener que decir para que lo escriba al final, porque se me olvidó. Pero del autor de tu libro, yo estoy muy de acuerdo con él. Yo estudié inteligencia emocional y después me empecé a clavar con la meditación y decía, ¿para qué estudié inteligencia emocional? Bueno, si realmente lo que hay que observar es el pensamiento. O sea, el pensamiento hace que... O sea, la suma del pensamiento, pero hoy entiendo que es la suma del pensamiento-sentimiento. O sea, es un bucle. O sea, no sé si conoces a Joe Dispensar, ¿conocés? Bueno, mi novio Joe Dispensar dice que... No, pero sí. O sea, Joe Dispensar dice que es el estado de ser, la suma de tu pensamiento más tu sentimiento. Y eso es desde la frecuencia, desde donde percibes la vida y desde donde puedes o no cambiar tu realidad. En realidad, lo que hay que cambiar para cambiar tu realidad. Y tu realidad se escucha como... El otro día escuché un podcast que le tiraban como a esta propuesta que decían así como... Hablan desde el privilegio los que dicen que puedes mover tu realidad. Pero es como, no, tu realidad interna. El cómo te sientes. El cómo ves la vida. El estar agradecido o enojado porque tu coche se deshizo. O sea, es tu elección. Tu mundo interno. Bueno, a mí no hay nada que me guste más que poner atención al mundo interno. ¿Qué me está pasando? Porque cuando estás como segura o conoces tu mundo interno, ya el externo ya. No importa. Es por encima del entorno. Todo lo que pase, está bien que pase, pero yo me siento así, me siento así y lo sostengo. Entonces, esa es la suma del pensamiento-sentimiento. Y es, si te fijas, si te sientes triste, empiezas a pensar puras cosas que te hacen sentir triste. Y entonces te despiertas el día siguiente y vuelves a pensar cosas que te hacen sentir triste. Entonces, ese es un bucle. La manera de salirte de ese bucle es o cambiar tu pensamiento, o cambiar cómo te sientes. O las dos cosas. Que se cambian juntas. Entonces, y esto tiene que ver con, después de, yo estudié inteligencia emocional, no sé, que ya estamos en el 2024, hace casi 10 años. O sea, hace 10 años yo creo que acabó la maestría en el 2015, creo. No sé si acabé o empezó. Creo que acabé en el 2015. No me acuerdo bien. Pero llevo 10 años hablando de esto. Y yo decía, ok, sí. Pero a mí no me ha acabado de convencer. O sea, ¿cuáles son los fines prácticos? Ah, ok. O sea, conozco, padrísimo. Conozco mis emociones y conozco las tuyas y te puedo entender. Y tú me puedes entender. ¿Y luego? Y cuando lo sumo con toda la teoría, pues no sé, de Jacobo Greenberg, la teoría sintérgica, o con lo que habla Joe Dispenza, o cuando hablo de la energía de las emociones, me hace todo el sentido que tu realidad parte de ahí. Entonces, es importantísimo la inteligencia emocional para conocer lo que sientes, para conocer lo que ves. O sea, tu percepción está completamente correlacionada a la energía de tu emoción. De la emoción, la vives todo el tiempo. O sea, que repites y repites y repites. Sí, sí, sí. Y me encanta, me encanta que comentes de Joe Dispenza. Yo también he hablado mucho y particularmente el libro de Breaking the Habit of Being Yourself. Y definitivamente, ¿no? O sea, los pensamientos, sí. Exacto. Se me hace, se me hace padrísimo. Te va a gustar el libro de Soul for Happy. Este, al ratito te lo mando, si no te lo mando, te mando un recado. Pero, digo, no es todo el concepto como Breaking the Habit of Being Yourself. Es la realidad de las cosas mucho más simple y sencillo de entender. O sea, simplemente es casi, casi como agarrar y decir, si estás teniendo un pensamiento negativo, cámbialo por un pensamiento feliz en ese momento. Y así como tú mencionabas que la emoción que tú sientes es en segundos, empiezas a sentir algo diferente. Diferente, por lo menos en ese momento. Y tú lo puedes ver en las personas, o sea, en las crisis más, más, más fuertes. O sea, hasta cuando se te muere un ser cercano, ¿no? Y llega alguien para consolarte y eso, y pues estás platicando. Y después de eso, pues ya sabes, una pequeña broma que venga al caso y demás, pues hasta como que te aliviana, ¿no? En ese momento como que sientes un poco de paz o relajación o demás. Y es el pensamiento que estás teniendo. Porque no tenemos la capacidad de pensar dos cosas al mismo tiempo. Podemos tener un chorro de pensamientos que vengan uno tras otro, tras otro, pero no podemos estar pensando dos cosas a la vez. Entonces no podemos estar sintiendo dos cosas a la vez. O sea, puedes tener, puedes no identificar el sentimiento que tienes y no interpretarlo si estás teniendo, no sé, frustración o enojo o tristeza, pero, y a lo mejor no identificas cómo se llama ese sentimiento. Pero no puedes estar sintiendo dos cosas exactamente a la vez, ¿no? Sí, claro. Cuando decimos tenemos sentimientos encontrados, es que siento tristeza, pero siento enojo, pero siento tristeza, pero siento enojo. Pero cada una en su tiempo. O sea, un tiempo siento tristeza, un tiempo siento enojo. ¿No? ¿Es lo que me quieres decir? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Oye, ¿y cuáles, cuáles dirías que son algunos signos de falta de inteligencia emocional en una persona y esto cómo puede afectar en su vida diaria? O sea, la reactividad, el tomarte las cosas personal y el echar culpas. O sea, la falta de responsabilidad. Sí, yo creo que eso, la reactividad, la falta de responsabilidad y tomarte las cosas personal. O sea, porque no, tomarte las cosas personal es no darte cuenta que la gente hace desde la frecuencia que vive y experimenta. O sea, esto tiene que ver con cómo es adentro, es afuera. O sea, no te está haciendo nada a ti, está hablando de él. Ahí está una frase, ¿no? Como lo que dice Sally de Susan, dice más de Sally que de Susan, algo así. Y es como, claro, todo el mundo está hablando de él. O sea, más que, si estás reaccionando, más que poner atención a lo que el otro hace, pon atención a lo que tú estás pensando. Yo creo que la atención, yo creo que que los ojos vean para afuera es un truco así como confuso de la vida. Porque realmente los ojos deberían de ver para adentro. O tal vez los ojos que ven para adentro son de la gente que pone mucha atención. O sea, como que realmente quiere descubrir. ¿Por qué? Porque si tú ves cómo estás adentro, entonces no te sorprende lo que está pasando afuera. O sea, no te sorprende si reaccionas y sabes que estás reactivo porque sabes que estás dolido, cansado, lo que sea. O sea, entonces te das cuenta de ti y te das cuenta de el otro y de cómo te relacionas con el otro. Creo que el otro es un gran, gran maestro y un gran, gran espejo. O sea, de lo que está pasando en tu mundo interno al final. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Oye, y por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿tú crees que, o cómo la desarrollamos, cómo se puede desarrollar en una etapa adulta? O sea, porque hay personas, el típico que dice, no, pues es que este cuate es muy negativo y eso, y no cambia. Por más que se le dice y todo lo ve de una forma gris o negra. ¿No? ¿Se puede desarrollar la inteligencia emocional en una etapa adulta? Claro, claro que se puede desarrollar la inteligencia emocional en la etapa adulta. Y aquí regresamos un poco al cerebro, que es, nuestro cerebro es, o sea, tiene, tiene la, tiene la fortuna de que no se le acaba la neuroplasticidad. Antes se pensaba que era solo para los niños, pero también es para los adultos. Así que si tú eres ese adulto que nos está escuchando y dices, es que yo ya soy así. Pues no, o sea, justamente no. Empieza a ver cosas diferentes, a hablar de cosas diferentes, a observar lo que piensas. Si me preguntas a mí, como en mi, así, de mi ronco pecho, yo te diría, pues, terapia y meditación. O sea, para mí, terapia, meditación y mover el cuerpo. O sea, la gente, la gente que mueve el cuerpo, como que domina más lo que está pasando en su mundo interno. Y cuando digo domina, no me refiero a que controla, me refiero a que conoce. O sea, que conoce más su mundo interno. Observa más lo que piensa. Observa más cuándo se cae, cuándo piensa qué cosa o qué cosa. Sí. Yo añadiría a lo que estás comentando, porque, digo, tiene que ver a lo mejor en una parte como con meditación. Pero hay mucha gente que se le complica, como que dice, hijos, es que la meditación es, ya sabes, de gente muy avanzada o demás. Y la realidad es que una meditación puede ser desde una respiración o contemplar y puede ser cinco minutos, ¿no? Yo algo que recomiendo es empezar el día con gratitud. Hay playlist en Spotify que lo pones, yo escucho una todos los días que dura diez minutos y te cambia el chip durante el día, ¿no? O sea, desde que te pones a pensar de las cosas más simples por la cual debemos de estar agradecidos. Muchas veces estamos enfrascados en los problemas del día a día, pero el simplemente el ponerte a pensar del poder respirar, del poder sentir, del poder ver, de vivir en, no sé, ¿no? O sea, en este mundo con la naturaleza, si tienes familiares o tu esposo, tus hijos o todos estos aspectos, te va cambiando día a día tu manera de interpretar las cosas por el resto de tu día, ¿no? Y como mencionas, o sea, si logras este hábito, si logras 21 días seguidos hacer una cosa, ya, ¿no? O sea, te quedas con ese hábito y te va cambiando el chip, ¿no? Y cuando dices te va cambiando el chip, o sea, que te va cambiando el mindset, es que te va cambiando la vida. O sea, percibes los días diferentes, te sientes diferente, te relacionas diferente, te ríes de más cosas, estás más ligero. O sea, o sea, de verdad, te va cambiando la vida. Entonces, esto que dices del agradecimiento, hablando de frecuencias, como de frecuencias vibratorias, porque yo creo que todo es una frecuencia, o sea, yo creo que vivimos en la estructura de la latiz, en donde las frecuencias, o sea, la conciencia es lo que hace la frecuencia en la que estás. La gratitud es un escalador de frecuencias. O sea, si te amaneces medio tristón y empiezas a decir, pero gracias por mi café, gracias por mi cama, gracias por mi regadera, ni siquiera, ni siquiera te vayas a cosas tan elevadas, gracias porque me pude dormir dos horas, gracias porque esas dos horas que dormí hasta se me salió la baba de lo cansado que estaba, gracias porque, o sea, y así como que vas reconociendo las pequeñas cositas que te van pasando, acabas de agradecer y te sientes como, mejor. O sea, hasta porque sonríes. Y entonces, de estar en una frecuencia, te escalas a otra. Y creo que justo de eso se trata. La inteligencia emocional no es que solo me sienta feliz, o que solo me sienta alegre, o que solo me sienta, y voy a decir sentimientos, pero agradecido, o que solo me sienta, no. La inteligencia emocional es, yo sé que ahorita me estoy sintiendo enojado, respiro y lo suelto, porque ahí no me voy a encontrar. Pero sí reconocer todo lo que te estás sintiendo. O sea, todo lo que estás sintiendo, todo lo que te está pasando. La palabra emoción significa en movimiento. Como duran medio segundo, todas las emociones las vivimos todos los días. Vas manejando. En inglés es más fácil, ¿no? Emotion, ¿no? Exacto, exacto. Sí, justo. Emotion, o moter en latín, es el movimiento, ¿no? Que por eso nace la palabra emoción. Entonces, es como, si las emociones son movimiento, el movimiento, el movimiento, pues justamente está cambiando, se está moviendo, es una onda. No lo hagas particular. La gente que dice como, es que tú eres bien enojona, o tú eres bien alegre, o tú eres bien triste, no sé, triste, no sé cómo se dice cuando alguien es bien triste, bien sensible, bien triste. O sea, si hacemos de la emoción un aspecto de nuestra identidad, entonces no lo estamos viviendo naturalmente. No lo estamos dejando que pase. Sí, sí, sí. Pero es curioso, o sea, digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahorita ya nos comentaste claramente que las emociones, pues no se controlan, ¿no? O sea, las emociones te llegan y lo que puedes manejar de manera distinta es la reacción que tienes, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo crees tú que podemos mejorar la reacción que sentimos ante una emoción intensa? Ante una emoción intensa, ¿cómo podemos mejorar la reacción que sentimos? Pues yo creo que primero es vivir la emoción intensa. Reconocer y darle valor a la emoción intensa. Estoy bien, bien, bien triste. Y me voy a encerrar y voy a llorar un ratito. Y cuando acabe de llorar voy a salir. Lo que pasa, yo creo que para vivir mejor una reacción es darte cuenta del cuento que te cuentas después de la emoción. O sea, lo negativo no es la emoción. ¿Ves que luego hay gente que dice emociones negativas, emociones positivas? Esto teóricamente no existe porque las emociones son procesos adaptativos. O sea, todas vienen a ayudarte a sobrevivir. Todas, todas, todas. También el enojo, también la tristeza, también el asco, también todas vienen. También el miedo, todas vienen a ayudarte a sobrevivir. ¿Cómo se llama la película esa de caricatura buenísima que es de las emociones? ¿Cómo? Intensamente. Buenísima. O sea, es justamente lo que estás mencionando. O sea, que necesitas todas las emociones para vivir y para sobrevivir, ¿no? O sea, no puedes agarrar y decir no te vas a sentir triste o extrañar o algo por el estilo porque pues también te desvían. Todos los sentimientos son necesarios, ¿no? Todos, 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 todos. Darwin dijo, para procesos adaptativos. O sea, los animales también tienen emociones. ¿Para qué? Para sobrevivir. Pero, pero tengo, o sea, me genera duda y digo, ahorita que estamos platicando de Joe Dispenza, ¿no? Y de Mo Gauda, en estos dos libros particularmente, sigo pensando mucho en esa interpretación y en el pensamiento, ¿no? O sea, la reacción, pues evidentemente puedes tener una reacción ante un suceso intenso. Y también qué tan intenso es, ¿no? Porque pues evidentemente si es algo que pudiéramos llamarle catastrófico y demás, pues tienes que vivir un cierto duelo y adaptativo y demás. Se muere un ser cercano. Pues sí, no puedes agarrar y decir no te preocupes, no llores, todo está bien. Y también ves las cosas del lado positivo, con una actitud positiva y vas a estar bien. Bueno, lo puedes ver menos mal, pero pues sí necesitas un tiempo para sacar lo que tienes, ¿no? Pero hay algunas otras cosas que también, si tú solito te estás dando vueltas y dices, no, pues es que estoy triste, entonces tengo que vivir mi tristeza. Y sigues pensando el tema de que es que estoy triste y pobre de mí, pobre de mí. Y es, pues no sales del bache, ¿no? Exacto. Entonces... El cuento. El cuento que te cuentas después de la emoción. Sí. Y fíjate, somos bien listos porque usamos el entorno muchas veces a favor nuestro porque es lo que nosotros queremos como demostrar, sostener, el por qué me siento así. Y a la vez medio en contra porque es como, no, pues sí, le comenté a mis amigas que se había muerto mi perro y todas me dijeron que qué triste que se había muerto mi perro. Entonces, pues sí, me sentí súper triste porque la verdad me dijeron que es tristísimo que se muera tu perro y yo ya sé. El otro día había en Instagram un post y decía que cuando un perro se muere tú te sientes que como si se te va una parte de tu alma. Y entonces empiezas a usar el entorno para sostener una emoción que es incómoda para ti, para estar en una frecuencia que no te da la realidad que quieres, pero por no darte cuenta que es tu cuento. Entonces yo siempre digo la vida es lo que quieres que sea y te va a comprobar lo que tú quieras o eres súper afortunada y tienes mil cosas para estar agradecida o pobre de ti. O sea, definitivamente la vida te da este un golpe tras otro. El que quieras lo puedes comprobar. Con la misma vida. O sea, siendo gupa en el 5 de abril. O sea, a lo que voy es que tú decides. Y entonces yo creo que un poco lo que dice Joe Dispenza es y en este libro, en el justo específicamente en este libro, no conozco el otro libro del que estamos hablando, pero en el de Joe Dispenza es por encima del entorno, por encima de los químicos de tu cuerpo, por encima del tiempo. O sea, por encima de los químicos de tu cuerpo es, te digo, las emociones son químicos. Entonces yo estoy triste porque mi perro se murió. Y entonces lo pienso y lo suelto. Ya no estoy triste, ahora me siento agradecida. Entonces sobrepaso el químico de mi cuerpo con otro cuento. Estoy agradecida. Y puede ser por el mismo tema. Estoy agradecida por todos los momentos, por todos los paseos que di con mi perro, por todas las veces que lo cargué, por todas las veces que... Puedes seguir, si estás muy triste, puedes seguir contándote un cuento de tu perro o de tu ser querido. Y digo perro para que no sea tan gacho. O sea... No, y sobre todo porque mi perro hoy cumple un año de que se murió, que era como mi bebé. Y entonces yo creo que lo traigo aquí. O sea, pero... Sí, pero bueno, aquí se muere. Y entonces tú puedes decir, ay no, qué triste, se murió Simón, mi perro. O puedes decir, ay me acuerdo de Simón, mi perro, ¿cuándo? Y estás hablando, estás honrando a la misma energía, al mismo ser, de maneras diferentes. Una que te baja tu perro y una que te la sube. Fíjate que ahorita que comentas esto, el lunes fui a una misa de un amigo que se murió su papá. Digo, ya estaba grande su papá. Y al final de la misa, él lee una carta, ¿no? Y muy bonito porque pues habla de todos los momentos felices, ¿no? O sea, de gratitud, de todo lo que vivieron juntos, los momentos, cómo era la persona. Y pues aquí, aunque pues sí, evidentemente tienes tristeza que se va en estos momentos de reflexión, cuando tú tienes ese chip de decir, pues estoy agradecido que tuve esos momentos padres, que convivimos y te acuerdas de los momentos bonitos, pues te va cambiando, pues evidentemente la perspectiva hacia adelante de cómo interpretas ese suceso, ¿no? Sí, y creo que no se nos puede olvidar que la vida se compone de momentos. Entonces te cambia el momento y estás cambiando la vida, ¿sabes? O sea, si tú dices, sí, ahorita sí me siento agradecido, pero luego me voy a sentir triste. Bueno, cuando te vuelves a sentir triste, lo vuelves a cambiar agradecido. O sea, ve jugando con los momentos para que estén a tu favor, para que tu vida sea lo que tú quieres contar, lo que tú quieres ver, lo que como te quieres sentir. Ahorita comentabas de esta parte de los químicos en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? O sea, ¿cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo y estos químicos de los que comentas? Ok, fíjate, las emociones, o sea, nosotros recibimos, o sea, recibimos el estímulo y entonces, háganse, haz de cuenta que decimos, se murió el perro, o sea, no sé, como si adentro de nosotros alguien estuviera mandando las indicaciones, ¿no? Se murió el perro, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo nos sentimos? Pues tristes. Entonces, se va a tus glándulas y libera la, la, sí, la hormona de la tristeza. Pero eso dura, te digo, medio segundo. O sea, ni siquiera vale la pena que, que te claves en, es que yo me estoy sintiendo porque mi cuerpo está liberando hormonas. No. O sea, tu cuerpo, yo les digo en, yo doy talleres, ¿no? Y les digo en mi taller. Aquí, bueno, específicamente se los digo en el taller, en el módulo siete, en donde estamos hablando ya como de cómo bajar la meditación a que sea más cómplica, o sea, que haya más interacción con el, con otra dimensión, ¿no? Pero, entonces, este, les, yo les digo, esto lo hacemos naturalmente. Cuando nosotros respiramos y exhalamos, nuestro cuerpo naturalmente se relaja. O sea, si, si pones atención a tu exhalación, nuestro cuerpo naturalmente se relaja. Como tu cuerpo naturalmente libera la hormona que tenga que liberar con la emoción que sienta. Eso no pasa, o sea, es como si quieres interferir en el proceso de digestión. Pues no, ¿sabes? Pero no pasa nada. Solamente lo que sí puedes hacer es darle a tu cuerpo lo que sabes que le hace bien a la digestión. ¿Qué quiere decir? Contarte, o sea, emocionalmente, como es, no estamos hablando de la digestión, como estamos hablando de las emociones, darle a tu cuerpo cuentos que liberen emociones que te gustan. Por ejemplo, lo que hizo tu amigo. O sea, por ejemplo, no me voy a clavar en que, en que murió y la tristeza que siento y los planes que yo tenía con él, me voy a clavar en lo agradecido que estoy por lo que vivimos. Sí. Entonces, tú dirías que las emociones con la reacción puede ser un círculo virtuoso o un círculo vicioso. Exactamente. Porque tienes la emoción que viene de un pensamiento, de una reacción, de algo, bueno, de algo que te dijeron, y sientes la emoción. Y ya de ahí, pues, tienes el pensamiento que, pues, te puede relajar, o como dices, voy a respirar profundo y demás. Y entonces empiezas a sentir una emoción distinta, ¿no? Te sientes relajado y demás. Pero si es a la inversa, pues, sigues con otra emoción. Y es un poquito, digo, a mí me gustaría simplificarlo en la vida cotidiana porque a lo mejor pareciera ser como que estamos hablando nada más de eventos muy fuertes como la muerte de alguien cercano o demás. Pero yo te lo puedo decir que muchas veces pasa en la vida diaria en la noche, ¿no? O sea, tuviste un día duro y te quedas pensando en lo que trabajaste y de repente no te puedes dormir porque estás pensando en el problema y esto cómo lo vas a resolver. Y no quiere decir que sea algo preocupante o que sea una emoción de que te sientas triste y demás. simplemente es algo que no te relaja, ¿no? O sea, estás en tu día y estás pensando en cómo lo vas a resolver y, pues, empiezas a tener una emoción que a lo mejor es un ligero estrés y no te deja dormir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cambias y cómo cambias tu chip para, en ese sentido, pues, estar pensando en otra cosa? Y, pues, por eso yo creo que viene desde las caricaturas el tema este de, pues, ponte a contar borreguitos o lo que sea para que te desconectes, ¿no? Para que te cuentes otro cuento. Es que son cuentos. Imagínate que son cuentos. Imagínate, ¿cuántos años tiene tu hijo más chico o tu hija más chica? Diez años. Diez años. Imagínate, Jerónimo, imagínate que Jerónimo hace cinco años te decía, papá, cuéntame un cuento en la noche. Tú podías contarle el cuento de que había borreguitos, que todos eran felices, que estaban en un establo, que se sentían muy amados, que tenían moñitos las niñas y los niños. O sea, un cuento bonito. O puedes contarle un cuento catastrófico. Estaban los puerquitos todos en su establo y llegaron los de la carne y se los llevaron para llevarlos a matar al rastro. O sea, ¿por qué le vas a contar ese cuento? ¿Sabes? O sea, ¿por qué lo harías? Pero ya somos adultos y nos contamos el cuento del rastro. O sea, estamos otra noche contándonos el peor cuento posible. Oye, no te vayas muy lejos, ¿eh? Todas las películas de Disney son catastróficas. O sea, siempre se muere el papá, la mamá, son huérfanos, están, ¿no? Sí, pues sí. Pero estás de acuerdo que es como, tú como papá, como adulto, o sea, como ser superior, estás escogiendo qué cuento contarle a tu bebé Jerónimo que tú amas y adoras y quieres que vea la vida increíble, no le vas a contar el cuento del rastro. O sea, no le vas a contar el cuento de lo que hace, de lo que pasa en una corrida de toros. Digo, o sea, o lo que pasa de algo, no sé qué más, no sé en qué otro espacio traten, de la cacería. Pues no, le vas a contar el cuento de que todos los animalitos son felices y de que viven los patitos en el estanque y de que viven los puerquitos en el lodo y que su amiga, o sea, ¿por qué escogerías contar un mal cuento? Sí. Para que tú se durmiera todo así, como todo tenso, ¿no? Entonces lo mismo hacemos nosotros con nosotros en la noche viendo Instagram. Estás contándote el cuento del rastro, de la cacería. ¿Por qué no te cuentas un cuento bonito? ¿Por qué no contarte por lo que estás agradecido, lo bonito, lo divertido que son tus amigos, lo que vas a hacer mañana que te va a gustar, lo que te gusta de tu trabajo, lo que te gusta de tu pareja, lo que te gusta de tu casa, lo que te gusta... Pero no. De adultos, no sé por qué somos tan tiranos que nos enfrascamos en contarnos el peor cuento posible. No todos, pero en las noches. Aparte, lo que comentas es curioso porque ahorita que haces la comparativa entre el niño y el adulto, el niño no logra separar o distinguir claramente entre lo que es real y no es real. Como adulto, a nivel consciente sí lo podemos hacer, pero a nivel subconsciente no. Entonces, si vemos una película en la cual pues matan a todo mundo antes de dormir y demás, tu subconsciente se queda con esa ideología y te afecta internamente también, ¿no? Yo creo que el consciente te engaña diciéndote que tú sabes que no es real. Pero es un engaño porque, en realidad, sigues todo estresado así porque viste una matanza así, porque viste una película católica. Entonces, ni tu cerebro límbico ni tu cerebelo están captando lo que dice el neocórtex, que es, ¿eso no es real? Sí, pero el neocórtex es el 2% de tu cerebro o el 5%. O sea, nadie le hace caso al 5%. Estamos en nuestro 95% que dice, esto estuvo horrible. O sea, estoy tenso. ¿Ves una película que te tiene todo tenso y te duele la panza? O te duele la cabeza, o liberas cortisol, o... ¿Pero por qué quisiéramos estar así? Porque estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a estar en una alberca de cortisol. Sí, sí, sí. Totalmente. El estrés, muchas veces ese estrés... Es, 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 digo, ahora sí que medio adictivo o no sé, pero, pero, pero pasa. Claro que es adictivo y te voy a decir por qué. Porque las emociones, como son químicos, son químicos que alteran tu cuerpo. Alteran tu biología. Entonces, es tu químico, el químico, el químico que altera tu cuerpo no es diferente al alcohol. No es diferente a una droga. Una droga es un químico que altera el funcionamiento de tu cuerpo. Y cuando nosotros somos, cuando nosotros tomamos mucho alcohol o nos metemos muchas drogas, somos adictos a... Entonces, también somos adictos a las emociones. Por eso, por eso, yo pienso, dice, por encima de tu cuerpo, por encima de los químicos a los que eres adicto. Y entonces, como eres adicto a estar enojado, te cuentas el cuento de que el gobierno otra vez. ¿Y cuántos adultos no hay que se cuenten ese cuento? O sea, y entonces salen de su casa y hay un bache y claro, el gobierno. Y entonces es que tenemos el peor gobierno. Y el gobierno es como una vasija de todas las adicciones emocionales de los adultos. Bueno, no de todos los adultos, pero de muchos adultos. Y es como, no, no es el gobierno, más bien chécate tú. O tal vez sí es el gobierno, pero también chécate tú. O sea, ¿por qué estás siendo adicto a sentirte enojado? ¿Por qué tienes tanta adicción a sentirte estresado? ¿Por qué crees que el que está más estresado es el más exitoso? O el más ocupado o el más valioso? Revisa el cuento. Sí, me gusta ese concepto de revisar el cuento. Oye, Gupa, y regresando al tema de las emociones, identificar las emociones que sentimos. ¿Cuántas emociones existen? Bueno, según, según, déjame que te cuento que la teoría de inteligencia emocional es una teoría bastante nueva. O sea, es un baby tick porque apenas se empieza a hablar de estos conceptos en 1990. No sé qué, pero 1990 fue hace nada. ¿Estás de acuerdo? O sea, todavía me gusta ropa que me gustaba en 1990, ¿sabes? O sea, como que fue hace nada. Y entonces, a lo que voy es que es bastante nuevo. Antes no se hablaba de las emociones porque las emociones eran las causantes del caos. Y no están tan alejados. Las emociones sí son las causantes del caos. Una emoción no gestionada, una emoción que no conoce a alguien, genera un buen de reacciones. O sea, que no conoces tú tu emoción, genera un buen de reacciones. Así que sí, es la causante del caos. Entonces, en 1990 empiezan a hablar de este tema. Entonces, en realidad, la teoría está como, pues, muy verde, digamos. O sea, muy... Todavía hay autores que dicen que hay cinco emociones básicas. Por ejemplo, en Intensamente, utilizan cinco emociones básicas. Utilizan, no sé si realmente la basen en ella, pero la matea de Miriam Muñoz, que es alegría, afecto, tristeza, enojo y miedo. También existe la de Paul Ekman, que dice que son seis emociones. Que es alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y asco. Ajá, asco. Esa fue la que yo utilicé en mi maestría. Y a mí me maravilló de sorpresa, no de maravilloso... O sea, cuando digo me maravilló, me refiero a que me sorprendió. Te intrigó, te... Ajá. Me maravilló que el asco formara parte de las emociones básicas. Y yo dije, ay, no, la verdad, yo no siento asco. O sea, siento asco, pero para que sea una emoción básica, o sea, la... El chiste de una emoción básica, o para que sea una emoción básica, es que la sentimos todos los días. Que tiene una expresión facial y que es universal. O sea, que en todos los países existen. Que durante... Que todos los países reconocen el asco. Yo siempre digo, es como... Es muy fácil porque ahora que tenemos emojis, tú le quieres decir a alguien que qué asco, y pones la carita de... Y la gente sabe que te está dando asco. Este, fui a comer y... Fui a comer tacos, sí, y pones la carita de asco. Entonces, la gente sabe que no te gustó, que hubo rechazo. O fui a comer tacos y... Y pones la carita feliz y entonces le encantó. ¿Sabes? O sea, como que los emojis nos han ayudado a darnos cuenta que, claro, expresamos facialmente todas las emociones. Entonces, este... Yo decía, no, el asco, ¿cómo puede ser una emoción básica? El asco es asco o rechazo. Y muchas veces... ¿Ves las noticias? Sí, pues, o sea, leo... Leo, ya sabes la parte principal en la televisión, nunca en la vida. Bueno, o sea, te digo porque el asco puede ser asco realmente a los tacos o puede ser rechazo a este... En... China aprobaron la ley y una ley que no tiene nada... O sea, que tú no estás nada de acuerdo y sientes un poco de rechazo. Es el asco o rechazo. O sea, sí diario la sentimos. Nada más que la tenemos súper, súper como escondida. Yo creo que es de las emociones que menos nos permitimos. Tú llegas a casa de tu amiga o de tu amigo a comer. Te dice tu amigo, vete a comer, te invito. Llegas y huele feo y jamás vas a decir que huele feo. Bueno. Aunque te estés muriendo de asco. O te dan un caldo de pollo que no se te antoja nada y... O sea, como que estamos acostumbrados a esconderla, así a... Entonces, claro, cuando decimos asco decimos asco. Menos los niños, ¿no? Sí, los niños no. Porque los niños todavía no tienen ese condicionamiento. Los niños todavía no le ponen el juicio de que está bien o está mal decir que tengo asco. Pero ahí está el papá. No digas que tienes asco. No digas, no digas. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu estrategia personal para manejar emociones difíciles? O sea, tipo ira o tristeza. Hablábamos evidentemente de la meditación, la relajación, la respiración. ¿Hay alguna otra que tú utilices? Pues mira, evidentemente yo me clavé con estos temas porque todo habla de nosotros, ¿no? Yo soy una persona, creo, hipersensible. Y creo que hipersensible. Y este... ¿Cómo le hago para manejar mis emociones? Diario, o sea, y si lo están viendo, diario escribo... Tengo dos libretas. En una escribo como vacío mi mente todos los días en la mañana, o sea, 5 de abril. Vacío mi mente y después, en esta, en esta chiquita que es como un diario de agradecimiento, 5 de abril, agradezco. Todos los días, todos los días me despierto, medito, tengo un grupo de meditación, despierto, medito, escribo. Luego me muevo, o sea, luego hago unos ejercicios como de mover el cuerpo para soltar y así. Y eso es lo que hoy a mí me tiene como mejor. Bien. Cuando son emociones como inesperadas y emociones, pues sí, no sé. ¿Cómo me dijiste? Grandes o ¿cómo te referiste? Intensas. Ah, intensas. Cuando son emociones intensas e inesperadas, pues yo las vivo. Esa es la realidad. O sea, yo sí quiero llorar, lloro. Y si quiero llorar fuerte, lloro fuerte. Y sí quiero... Pero sí es verdad que busco el cuento de hacerme responsable de la emoción. O sea, no es es que tú. Es es que yo me siento así cuando pasa esto. Y entonces reviso mi cuenta. O sea, que yo me siento así o el entorno me dice que me siento así. ¿No? O sea, entonces es revisar tu cuento. Ojo, vivo con las emociones. Intensas, las vivo intensamente. Imagínate, si estuvieran aquí mis hermanas, mi esposo, mis papás dirían como, tú las vives intensamente. O sea, yo sé que me dirían ellas, no te hagas. Y sí, o sea, vivo las emociones intensamente, pero siempre pongo atención al cuento. Tengo prácticas para tener hábitos mentales sanos. Entonces, no las cargo por el tiempo. Y la mentalidad es básica. Oye, y por ejemplo, ¿cómo dirías tú que debemos de enseñarle a nuestros hijos a manejar y expresar mejor sus emociones? Antes, digo, ahora menos, ¿no? Pero antes era como que un poco el tema este de, este, no llores. Bueno, todavía, ¿no? En algunos casos, no llores, ¿no? Este, y mucho, aparte de la educación, entre el género. O sea, si es niño, niña, oye, los niños no lloran, ¿no? Este, no llores, ¿no? O sea, hombrecito. O sea, ese tipo de cosas y esa educación que afectan. Y justamente el guardarte, porque puedes tener una emoción escondida y te afecta internamente y después se puede representar, inclusive en una enfermedad, por no sacar la emoción. O sea, por un lado estamos hablando de decir, cambia tu mentalidad, ¿no? O sea, cambia tu mentalidad en tratar de ver las cosas de una manera más positiva y que tengas tu cuento positivo, ¿no? O sea, que no te hagas el cuento negativo y que tú solito te estés dando, cortándote las venas, dándote cuerda de algo negativo, ¿no? O sea, de convertirlo en algo negativo. Pero por otro lado también se puede prestar a que la educación que le das a un niño se convierta en algo que no sepa expresar sus emociones. Entonces, cuando estás sintiendo tristeza, se aguanta, no llora y eso te genera otro sentimiento o te causa inclusive una enfermedad o un patrón de comportamiento hacia adelante en la vida, ¿no? Claro, pero yo te diría que más que el cuento positivo, yo te invitaría a que fuera como un cuento armonioso y esto pasárselo a los niños. O sea, puedes vivir una tristeza armoniosa. ¿Qué es armoniosa? Que entre en este espacio en donde habemos más personas. ¿Sabes? O sea, es diferente a que yo viva una tristeza que, como estoy triste, llegue y pegue y aviente cosas, a que viva una tristeza armoniosa, que diga, estoy bien triste, déjenme les digo que estoy bien triste. ¿Y qué necesito? Un abrazo. ¿O qué necesito? Pues ahorita necesito pegarle algo. Ah, bueno, pues vamos a que le pegues a un cojín. O sea, yo, o bueno, triste o enojado, pues, pero a lo que voy es que yo creo que a los niños hay que decirles cómo te sientes es válido. Eso que estás sintiendo se vale. Y no solamente se vale, sino que, o sea, no solamente es válido, sino también darle valor. ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo estar para ti? Les decía en mi taller 5, o sea, en mi módulo 5 hace el miércoles. Les decía, lo que pasa es que crecemos como adultos buscando valor a lo que sentimos. Y entonces ahí estamos gastando millones de dólares con Joe Dispensa o con Gupa o con quien dé talleres de esto para que nos diga, sí se vale lo que sientes. ¿Sabes? O sea, sí, sí se vale. Pero como adulto estás, ¿sí se vale? O sea, ¿sí puedo estar triste? O sea, ¿sí se vale que amo a mi esposa, pero que ahorita estoy enojadísimo? Sí, sí se vale. ¿Sí se vale que amo a mi pareja, pero estoy harto? Sí, sí se vale. ¿Sí se vale que amo a mi mamá, pero no quiero verla? Sí, sí se vale. O sea, y armoniosamente, sin faltar al respeto y entrando como en, respetando a, como los árboles que se respetan. ¿Has visto que los árboles crecen y no se tocan? Las copas de los árboles no se tocan, se respetan. Entonces, dices, tú puedes vivir lo que tú quieras, pero no toques al otro. Respeta la armonía, pues, la armonía natural, que es que el otro también existe. Creo que el cuento es armonioso. O sea, vive una cosa armoniosa, vive un enojo armonioso. Se vale que estés enojado y que pongas límites, armoniosamente, asertivamente. Sí, 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 de acuerdo. Totalmente. Oye, llevas, ahorita nos platicabas que desde hace muchos años empezaste a estudiar este tema de la inteligencia emocional. En tu vida o cuando eras más chica, y hablando específicamente de los sentimientos, ¿cuál dirías tú que ha sido el momento más difícil que has tenido en tu vida? Y si ahorita, con el conocimiento que tienes, regresaras en el tiempo a platicar contigo misma, ¿qué consejo te darías? Órale. Qué padre pregunta. Fíjate, yo creo que el momento más difícil fue cuando, con un diagnóstico, le entregué mi poder a los doctores. No quiero decir que en ellos me lo arrebataron y que me dije, creo que el momento más difícil fue cuando estuve en India y me diagnosticaron esclerosis múltiple. No tanto por el diagnóstico de esclerosis múltiple, porque yo no sabía cómo se desenvolvía. Y, o sea, no era el miedo como a lo que va a pasar, sino el miedo a cómo me quedé sin poder. O sea, como, ah, yo ya no me conozco. O sea, Gupa ya no es dueña de Gupa. Eso, como ese momento que se me literalmente rompió el corazón, que me peleé con Dios, que yo era hiper católica, que me, que, o sea, como que, ese momento como que se desmoronó, la realidad como la conocía, creo que fue el momento en el que más triste y con miedo me sentí. O sea, ese, como esa suma, triste y con miedo. Más que enojada, enojada no, no estaba tan enojada, estaba más bien con mucho miedo de no ser capaz. O sea, como de, yo no me puedo sostener. Y muy triste como de, ay, no, yo no me hago, o sea, yo no soy dueña de mí. Y si regresara a ese momento, que, creo que he regresado como en meditación y en hipnosis, y en, o sea, si regresara a ese momento, ¿qué me diría? Nadie sabe más de ti que tú. O sea, no, 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 no hagas caso. No, no entregues tu poder. Lo hacen desde el amor y tú desde el amor lo recibes, pero nadie sabe más de ti que tú. De acuerdo. ¿Hay algo que te arrepientas que hayas hecho o dejado de hacer? Digo, aparte de esta situación que nos acabas de platicar en ese sentido del, del poder. Que me arrepienta. ¿De haber hecho o dejado de hacer? Pues fíjate que, no, no es que me arrepiento porque lo puedo, o sea, yo creo que el primer ingrediente para voltear a ver tu vida es, bueno, el primero y el segundo es el amor y la compasión. O sea, hice lo que podía en el momento en el que estaba con la emoción que tenía y cómo me sentía. Pero, o sea, sí digo como, ay, me hubiera gustado cambiar mi emoción antes porque creo que gracias a esto como que, como vivirme con miedo y tristeza, no me atreví, por ejemplo, a irme a estudiar a otro país. O sea, me había ido antes del diagnóstico pero como que no me volvía a atrever como a, a dejar mi núcleo porque cuando me diagnosticaron estaba muy lejos, estaba en India, en Calcuta, entonces, como que le agarré como, no, no manches, me vuelve a pasar esto lejos de mi familia, me muero. o sea, yo ya una vez pero dos ya no, entonces, como que veía que mis amigas iban y venían y que estudiaban en Monterrey y que iban a, a México y yo decía como, no, yo no, inconsciente, pero desde la frecuente de la tristeza como desde el miedo, ¿sabes? o sea, como, como yo no me atrevía a así explotar porque, o sea, explotar la vida o a sacarle todo el máximo jugo, les lo sacaba aquí, pero eso es lo que digo, híjole, si me hubiera encantado como tener experiencias más fuera de mi núcleo, por otro lado, volteo y digo, era lo que podías. Pues sí, y siempre puedes ver para adelante. Sí, y como que arrepentimiento, claro, siempre puedes ver para adelante y yo me puedo ir hoy a donde yo quiera, pero como que arrepentimiento, arrepentimiento no, porque sí entiendo de dónde viene, pero sí digo como que, que historia tan, o sea, como que, ash, chin, hubiera estado tan padre antes conocer esto. Yo no sé por qué estudié carrera, yo hubiera estudiado esto desde siempre, pero bueno. Si pudieras platicar con alguien, vivo o muerto, durante 15 minutos, ¿con quién sería y qué le dirías? ¿Vivo o muerto durante 15 minutos? ¿Con quién sería y qué le diría? Bueno, con la gente viva sí platico, o sea, no hay alguien con el que diga, le traigo aquí unas ganas de decirle algo y no le diga, no. Y también platico con la gente que ya no está, solamente que me, que si me gustaría que me contestaran, pues sí me gustaría saber como, cómo se le está pasando a mi abuela. O sea, como, ¿qué hay en esa dimensión en la que hoy está? O sea, ¿dónde está? Como, como que yo sé que, digo, yo sé, me refiero a, yo siento que está como, como en un lugar donde hay mucha fruta, como en una playa, como en algo así, y como que me gustaría así como, qué extraña de aquí, qué extraña del cuerpo, pues. Ya. Eso. Qué, qué padre. ¿Dónde te ves en 10 años, Gupa? ¿Dónde me veo en 10 años? 10 años. ¿Y haciendo qué? Me veo en un escenario hablando con un chorro de gente de cómo cambiar tu vida desde la frecuencia de tus emociones. O sea, yo como Gupa dispensa. O sea, no sé, pero voy a la red. He ido a cuatro retiros de Dr. Joe y voy a los retiros y digo, es que, eso, ahí. Qué padre, qué padre. Pues te felicito, un libro que nos recomiendes. Un libro que les recomiende, pues depende en el nivel en el que, o sea, depende de qué tanto quieran como meterse. Por supuesto que deja de ser tú, o sea, el Breaking the Habit me parece un libro guau, pero sé que si nunca te has metido tanto a este tema, es un libro difícil. O sea, hay gente que me dice, Gupa, leo una hoja y me duermo. O sea, de todo lo que pensé, de todo lo que hace como que no. Y entonces, Breaking the Habit, si ya estás más como clavado en este tema, puede ser, o el placebo eres tú, si ya estás más clavado en este tema. Si estás todavía más clavado en la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, y si todavía no estás tan clavado, o sea, si todavía apenas estás explorando por tus emociones, yo te diría que leas Momo. Momo, que es un libro de secundaria en donde habla de, o sea, que leas Momo con ojos de adulto contemporáneo, así como, puta, soy de los villanos de Momo, soy un hombre gris. fumo, tomo café y voy al trabajo todos los días, me quejo todos los días, me visto igual, estoy apagado. Au. Entonces, Momo es un buen libro. Bueno, todos esos. Pues te agradezco muchísimo, Gupa, ha sido una plática padrísima. Te voy a mandar, en un ratito te mando el de MoGaoData para que lo escribas, que también yo creo que es un libro muy sencillo, es una historia, la verdad también muy conmovedora. Entonces, pues para que lo tengas dentro de tu almanaque de libros. Te agradezco muchísimo, Gupa. Tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Yo estoy en el ojo que ve la luz, en Instagram, o sea, arroba el ojo que ve la luz, me pueden mandar un mail a el ojo que ve la luz arroba gmail.com. Si no tienen, ¿qué otras redes pueden ser? Puede ser TikTok, en TikTok estoy como soy Gupa, la verdad TikTok no lo pelo tanto, pero, o sea, si más me quieren encontrar es en Instagram, en el ojo que ve la luz. Padrísimo. Tengo un podcast que es el, el del ojo que ve la luz, digo, está abandonadísimo, la verdad van a encontrar el último capítulo hace dos años yo creo, pero bueno, pueden escucharlos y también está la historia de mi vida en Mi nombre es Gupa, que es un podcast de una productora que se llama Sonora. Padrísimo. Pues te agradezco muchísimo, Gupa, ha sido un placer platicar contigo. No, Germán, muchísimas gracias, muchísimas gracias y a quien nos escuchó, muchas gracias.